Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy vamos a revisar cómo quedó la tabla del torneo apertura en la fecha número 13 de la liga 1 tras los partidos finalizados del día de hoy y del día de ayer. En el primer puesto, universitario de deportes con 33 puntos, que el día de hoy le ganó de local a Comerciantes Unidos de Cutervo. Y en su siguiente partido universitario de deportes se tendrá que enfrentar de visita a DT de Tarma, y en después de ese partido tendrá que enfrentar de local a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. En el segundo puesto, Sporting Cristal con 31 puntos, que el día lunes jugará frente a la César Vallejo de Paolo Guerrero de visita. En el tercer puesto, Melgar de Arequipa con 26 puntos, que el día de hoy le ganó de local a Alianza Lima. Y en su siguiente partido Melgar se tendrá que enfrentar de local a Sport Boys. En el cuarto puesto, Alianza Lima con 24 puntos, que el día de hoy perdió de visita justamente contra Melgar. Y en su siguiente partido Alianza Lima se tendrá que enfrentar de local contra UTC de Cajamarca. En el quinto puesto, el equipo dorado de Cusco FC con 23 puntos, que el día ayer ganó de local contra Cienciano en el derbi cusqueño. Y en su siguiente partido Cusco FC se tendrá que enfrentar de visita contra los Shancas de Andahuaylas. En el sexto puesto, ADT de Tarma con 21 puntos. En el séptimo puesto, Cienciano con 20 puntos. En el octavo puesto, Comerciantes Unidos de Cutervo con 18 puntos. En el noveno puesto, el rojo matador de Sport Juan Cayo con 17 puntos. En el décimo puesto, UTC de Cajamarca con 15 puntos. En el onceavo puesto, Los Shancas de Andahuaylas con 14 puntos. En el decimo segundo puesto, Atlético Grau de Piuda con 14 puntos. En el decimo tercer puesto, Alianza Atlético de Suyana con 13 puntos. En el decimo cuarto puesto, el pedacito de cielo de Deportivo Garcilaso con 12 puntos. En el decimo quinto puesto, el equipo rosado de Sport Boys con 12 puntos. En el decimo sexto puesto, el equipo poeta de la César Vallejo de Paolo Guerrero con 11 puntos. En el decimo séptimo puesto, Carlos Amanucci de Trujillo con 11 puntos. Y por último, en el decimo octavo puesto, Unión Comercio con 7 puntos. Ahora vamos con las estadísticas y datos de los jugadores en este tornero apertura. Primero, el goleador de la Liga 1 por el momento es el uruguayo Martín Cauterucho de Sporting Cristal con 13 goles en 13 partidos. En el segundo lugar está el ecuatoriano Carlos Garcés de Cienciano con 8 tantos. En el tercer lugar está el argentino Bernardo Cuesta de Melgar con 7 tantos. En el cuarto lugar está el colombiano Yerlín Quintero de UTC con 7 tantos. En el quinto lugar está el argentino Juan Manuel Tevez de Cusco FC con 6 tantos. En el sexto lugar está el argentino Lucas Cano de Sport Juan Cayo con 6 tantos. Y los jugadores con más asistencias en este tornero apertura por el momento son, en el primer lugar está Carlos López Vanegas con 6 asistencias. En el segundo lugar está Iván Coleman con 5 asistencias. En el tercer lugar está Sebastián Rodríguez con 4 asistencias. En el cuarto lugar está Santiago González con 4 asistencias. En el quinto lugar está Carlos Ross con 4 asistencias. Y por último en el sexto lugar está Yoshimar Yotun con 3 asistencias. Y los jugadores con mejor puntaje en Sofascore por el momento son, en el primer lugar está Iván Coleman, en el segundo lugar está Sebastián Rodríguez, en el tercer lugar está Víctor Cedrón, en el cuarto lugar está Tomás Martínez, en el quinto lugar está Carlos López Vanegas, y por último en el sexto lugar está Cristian Bordacar. Ahora, dime tú qué opinas sobre esta fecha número 13 de la Liga 1, para ti quién será el campeón del torneo apertura. Gracias por ver el vídeo, recuerda dejar tu like y compartir, también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal, y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Pritcher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este.